Sí, sí, pero es un momento, lo que pasa es que está como negado. Habla con él. Pero si él sabía que era un hombre arrancado, ¿para qué se puso a estar enamorando mujeres buenas? Eso no va. La insuperable. Tú sabes quién soy ya. Con los reyes. Escribe todos los días que ya no creen en el amor, parece que se enamoró. El problema es que ya no tengo tiempo, que no me arrepiento de lo que sucedió. No te lo voy a negar, que lo que hicimos me gustó. El único problema es que los de nosotros dos. Los de nosotros pasó desde una noche, parece que se enamoró. Ahora llama que quiere estirarme, parece que se involucró. El corazón es engañoso y nunca tiene la razón. Mejor limpia tu conciencia y busca bien en tu interior. El interior de tu bolsillo es una cueva de ratón. Tú no sangras, no caminas, pa' mandar ese maquinón. En la lipo son diez mil, en cabello cinco mil. Los tatuajes son tres mil y las uñas son dos mil. Los aretes de diamante le costan cuarenta mil. Y en el bomber y bonete se gastan doscientos mil. Yo piense que gustaba como ella me hablaba. Cuando pedía cositas de la vez se lo daba. Una botella de agua, una papita salada. Nunca pensé que esa mujer fuera tan cara. Un paquete canquilla de esa de la rayada. De la que venden los jodones en la parada. Un palito de coco que dulcito es guayaba. Todo iba de acuerdo a como yo ganaba. Yo que trabajo en guachimán de noche. Pa' buscarme la comida. Y esa malvaja insuperable. De hacía que no la mantenía. La que tan buena soy yo. Ay, sí. La que tan buena soy yo. Ay. La que tan buena soy yo. Buena y pico. La que tan buena soy yo. La que tan buena soy yo. Ay. La que tan buena soy yo. Me mató. La que tan buena soy yo. La que tan buena soy yo. Yeah. La insuperable. La mami del suave. Es que un cómico no gana pa' mantener esa mujer. Pero recuerda que el que tan bueno es Dios. Los micro. Recoge tu negocio. Me mató. Flow.